Ahorita vamos a jugar un juego que se llama el tesoro escondido El tesero El tesoro escondido Se esconde dinero dulce en todos los lugares aquí Y el que lo encuentre pues es el que gana Salgan todos ya Una estampida Que busquen, que busquen, que busquen Que busquen, que busquen Y cuando lo encuentren me dicen ¿El que? ¿El que? Diga Sandra Para todos hay agua Para todos hay agua Agua, la mar y agua, la mar y agua La mar y agua, la mar y agua ¿Cuántos son? Busquen, busquen, busquen Dos tesoros hay hoy ¿Y qué tantos habían puesto por ahí usted? Con esto me voy a hacer rica, me voy a comprar una casa Vaya ya la hizo ¿A dónde estaba? Yo no lo veo Ya los halló, ya los agarró Sí, sí, dos coras halló El que lo haya, lo agarra Cuánto era ¿Quién se ha sentado? Ya hay más Agua, sí, yo creo que hay más ¿Y usted me halló? Sí, un bombón Sí, si hay agua Aquí donde está Hay agua Hay agua No mi amor, es que hay agua Pero para nadar no Tiene dos centavos Vaya a ver Un bombón 10 centavos Y yo nada Y yo nada Ay, chivón ¿Y hallaste, Mari? Y el que hacía 10 centavos Vaya 10 algo, hija Y hallaste uno Él anda buscando Agua, agua, agua Agua, ¿a dónde hay agua? ¿Fabían? ¿A dónde hay agua? Agua, agua, agua Si el niño anda buscando también Él anda buscando un bombón Agua, agua, agua ¿Y qué tal si esa agua ya se secó ahí vos? No, si hay agua Yo ya vi que hay agua aquí ¿A dónde hay agua? Buscando la rosa Toda la familia Todas las papás Solo La rosa y los dos hijos Va a que sea rico más rápido Mi amor Es que todavía falta Todavía falta Es que Steve está diciendo Que en los cáteros hay agua Agua, rosa Agua, rosa ¿Quieres agua? Hola Hola, Fabián Hola, Decide Ay, dedo, mete Hola, Catilla, yo No ¿Y por qué, pues? ¡Por qué! ¡Qué barbaridad ahí, ahí sentada! ¡Uh, vaya! Una cora Ayokin si perdió 10 Ayokin si perdió 10 Dice Busquen, busquen Que por ahí ha de estar Busquen Ayokin si perdió 10 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 Un bombón y veinte centavos. ¿Y usted, Lupe? ¿Y vos? ¿Cuánto agarraste? Solo diez. ¿Por qué me bota el cáter? Porque vamos a andar buscando el buque y ya no hay... ¿Caterine, y usted cuánto halló? Nada. ¿Kimberly, y usted? Yo le voy a contar que yo no hay nada. Yo le voy a contar que hay un bombón, ni una. Vaya, ya halló los tesoros, ya tiene pisto. ¿Y usted qué encontró? Él está bravo, que no encontró nada. Yo le encontré esto. Dámelo, déjale. No hay. No hay, ya no hay. Sandra, ¿qué decís vos? Falta. No sé, yo no me acuerdo. Si no me acuerdo... No pasó. No me acuerdo. ¿Estás viendo la pierde? No, me lo hice en la bolsa. Por andarle en la mano, él la perdió. ¿Y usted cuánto halló? ¡Ay, yo cinco centavos! Wow. ¿Dónde se puede contar? ¿Dónde habían cinco había puesto diez? Hoy estamos felices. Estamos felices porque es el contraño de la madre y hemos jugado tesoro escondido. Eso lo dijo una persona. El que lo vea ya sabe. Ya no hay nada, creo yo. Yo diez centavos y un bombón de diez centavos en total son veinte centavos. ¿Está feliz usted? Sí, porque voy a vender el bombón. ¿Está perdiendo? ¡Nos cinco centavos pesan estos bombones!